Hola, 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 muy buenas. Este es un curso gratuito, es un curso para trabajos en gas, petróleo, minería o industria. Es un curso de inducción para que todos aquellos que quieran empezar a trabajar en el rubro industrial de gas, petróleo, minería o industria puedan comenzar o también para algunos que quieran cambiar de empleo y dedicarse a este rubro. Quien les habla, Carlos Parsons, soy inspector técnico de obras, trabajo en el departamento de ingeniería de las empresas de gas y petróleo. Tengo más de 32 años de experiencia en el rubro, he trabajado en plataformas offshore, en distintas plantas, gasoductos, no sé, mucha historia. Tengo 53 años y quien me acompaña, que está detrás de cámara, mi esposa y mis hijos también trabajan en el rubro. Sin más protocolo, les quiero comentar, este es un curso que consta de 5 clases. Ustedes ya seguramente están inscriptos, se han suscrito también al canal y van a poder tener el certificado al final del curso, el certificado y un currículum vitae que va a acreditar los conocimientos de estos cursos. Bien, vuelvo a repetirles, que son cursos completamente gratuitos para que se puedan incorporar a este empleo del gas, petróleo o de la minería o industria. Bien, sin más protocolos, vamos a comenzar a charlar de este tema tan apasionante como es el trabajo en el gas y petróleo. En este curso también hay personas que se han inscrito, que son técnicos o que ya se han recibido de alguna carrera afín al gas y petróleo. Pero en este caso, en este curso, vamos a ir equilibrando y equiparando los conocimientos. Vamos a poner a aquella persona que nunca vio nada en el rubro de gas y petróleo. Vamos a ir dándole una introducción lo más suave posible. Así ya después en la clase número 3 y 4 podemos ir haciendo algunos ejercicios que le van a servir mucho en el momento de una entrevista laboral. Bien, es por eso que por ahí, si hay alguno que tiene ya conocimientos y está avanzado con estudios en gas y petróleo, no se aburran. Sepan entender que tenemos que ir a todo, a todos los chicos que se han inscripto, es para ambos sexos sin distinción tampoco de ningún tipo de edad. Entonces en esto es muy sencillo. Vamos a llevar a ese gran grupo de personas que está sin empleo a poder capacitarlo y a poder llevarlo a que se pueda sentar en una entrevista y saber de qué se trata el trabajo en el gas, petróleo, minería o industria. ¿Bien? Para ir haciendo algunos, para ir teniendo algunos conocimientos, vamos a ir comentándole qué es el petróleo, ¿no? No vamos a llegar en este curso a hacer unas muestras de petróleo, qué densidad tienen y nada, sino que es un ejercicio para que todos vayamos teniendo conocimientos de qué se trata el petróleo, dónde está, qué es un área, qué es una planta, qué es un ducto. ¿Bien? Pero mucha paciencia porque al cabo de estos cinco programas los vamos a ir entendiendo muy, pero muy, muy bien. No te hagas problema. Por favor, no abandonen el curso. Por ahí me hacen los comentarios si les está resultando un poco difícil. Pero ya tenemos experiencia porque ya hemos capacitado más de 2.500 chicos y muchos han conseguido empleo porque han superado entrevistas laborales. ¿Bien? Sin más protocolo les quiero contar que un yacimiento o depósito o reservorio petrolífero es una acumulación natural de hidrocarburos en el subsuelo contenidos en rocas porosas o fracturas. Los hidrocarburos naturales, como el petróleo crudo o el gas natural, son retenidos, perdón, por formaciones de rocas subrecientes con baja permeabilidad. Te lo cuento rápido. El gas y el petróleo están retenidos bajo una capa que fue en algún momento impermeable que acaba a estar el gas y el petróleo retenido en rocas porosas. Pero está retenido que al cabo de estos millones de años nunca pudo salir para arriba. Entonces, ahí es donde va el hombre, perfora y saca de allá abajo el petróleo o el gas. Eso es simplemente lo que hacen las personas, que es lo que vas a hacer vos el día de mañana cuando te integres a las empresas de servicio. ¿Bien? Ir a buscar el petróleo que está retenido en el subsuelo. Su origen está en la descomposición de las sustancias orgánicas producidas por la acción de microorganismos. Es un comienzo fundamentalmente por el incremento de la temperatura, por el enterramiento y el tiempo de millones de años. Por esto último, se considera un recurso fósil no renovable comúnmente se haya encerrado en los espacios pequeños que hay entre los granos de arena que forman las rocas denominadas areniscas. Bien, esos fósiles, todo lo que dice, está atrapado allá abajo y está entre medio de las porosidades de las areniscas. Vuelvo a repetirle, el ser humano va a ir, va a perforar y va a traer de allá abajo, va a extraer esa energía. El proceso se describe de la siguiente manera. El plantón, las algas, las proteínas y la vida que flotaba en el mar cuando mueren caen al fondo. Y estos organismos son origen de nuestro petróleo y gas. Cuando se entierran con la sedimentación acumulado, llegan a una temperatura adecuada, algo entre los 50 y 70 grados centígrados, comienzan a cocinarse. Esta transformación los convierte en hidrocarburos líquidos que se mueven o migran llegando a formar nuestros depósitos de gas y petróleo. Bien, eso es lo que sucedió, cómo fue, cómo es, de dónde sale, por qué está. Muchas veces, si es más técnico, los yacimientos por ahí van migrando. Pero, en resumidas cuentas, es algo que está ahí abajo y que nosotros tenemos que ir a buscar. El yacimiento petrolífero es entonces una reserva, es una reserva potencialmente explotable para extracción de crudo o gas natural. El yacimiento petrolífero es entonces una reserva potencialmente explotable para extracción de crudo o gas natural. Vayan tratando de retener, porque más allá de que vayamos haciendo un ejercicio, estamos sabiendo lo que es un yacimiento, estamos aprendiendo esto. Entonces, tengan en cuenta porque cuando vayamos a hacer ejercicios con este tema, es muy importante que ustedes ya sepan qué es un yacimiento, ¿bien? Entonces dice, el yacimiento petrolífero es entonces una reserva potencialmente explotable para extracción de crudo o de gas natural. Dichos recursos naturales sirven fundamentalmente para la generación de energía. Así, los hidrocarburos son destinados principalmente a la industria energética y de transporte. ¿Bien? Para eso sirve, para eso tanto se busca, por eso es tan caro y por eso hay tanta mano de obra en esa búsqueda y en esa extracción. Un área geográfica en la que un número de pozos de petróleo y gas producen es una misma reserva probada. ¿Bien? Vamos a ver que dentro de un área pueden haber distintos yacimientos de distintas compañías. Por ahí no se vayan mareando, pero sí cuando hagamos los ejercicios vamos a ir teniendo en cuenta esto que estamos viendo en los primeros episodios. ¿Bien? Vaca muerta no es un yacimiento, sino que es una formación donde hay muchos yacimientos. Y ahora te explico y te muestro qué es Vaca muerta. Vaca muerta es una formación que está entre Mendoza, parte de La Pampa, Neuquén y parte de Río Negro. ¿Bien? Esta es un área, como también hay distintas áreas en el norte, ¿no es cierto?, en Salta. Tenemos en la cuenca del Golfo, en la zona de Comodoro, la cuenca Austral en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Son distintas formaciones. En este caso nosotros tenemos acá, en nuestra zona, la formación Vaca muerta. Y esto, prácticamente lo que sería un yacimiento donde hay una locación, ¿no es cierto?, donde hay un camino de acceso. Por eso, esta es la fotografía que puede, digamos, podemos decir que es un yacimiento que puede estar en cualquier tipo de área. Esta es una fotografía que dice, para que se genere una acumulación de hidrocarburos, petróleo crudo o gas natural, se deben conjugar varios factores en lo que se denomina el sistema de petróleo. Este consiste en la extracción, en la existencia, perdón, de una roca generadora, roca madre rica en materia orgánica, que a través de procesos geológicos produce la transformación de esta materia orgánica en hidrocarburos. También debe existir la denominada roca reservorio, la cual se caracteriza por tener condiciones de porosidad o tener espacios para contener y alojar el fluido. Bien. Acá donde está contenido y alojado el fluido, nosotros vamos con una perforación, que acá hay un dibujito donde está la perforación. Bien. Y tenemos también el equipo que está sacando y ya las válvulas donde conducen el gas o los líquidos. Bien. Todas estas filminas, nosotros las vamos a enviar por WhatsApp. ¿Qué es una planta de procesos? Se llama planta de proceso al lugar en que se desarrollan las diversas operaciones industriales, entre ellas operaciones unitarias, con el fin de transformar, adecuar o tratar gas petróleo a fin de obtener productos de mayor valor agregado. Esto es simplemente que nosotros dijimos, vamos a ir a buscar el gas y el petróleo que está abajo de la tierra. Esto sale gas petróleo por ahí mezclado con agua y esto se conduce. Cuando se conduce va a una planta de proceso. En esa planta de proceso puede haber una planta de separación donde se separa el gas, el petróleo, va por distintos ductos después y el agua también por otro ducto o se recupera. Eso es más que nada lo que estamos viendo porque cuando vayamos a hacer los ejercicios, yo quiero que ustedes tengan este conocimiento de qué es una planta. Digamos, claro, una planta de proceso es la que se necesita para procesar, valga la redundancia, lo que sacamos de abajo de la tierra. Ahora, ¿cómo se la entregamos a la planta? Se la entregamos a través de un ducto. Puede ser un oleoducto, un gasoducto, donde va a llegar a la planta. Bien. Entonces, eso es una planta de proceso. Acá hay una fotografía, ¿no es cierto?, donde ya hay un operador, hay una planta donde llega el gas, ¿no es cierto?, y acá es algo donde yo quiero enfocar este curso. Este curso es para que vos te puedas integrar en el rubro de gas y petróleo, yo como trabajador, por supuesto. Por eso es que el 90% de las personas que están viendo el curso están viendo para ver de qué forma puedo entender de qué se trata el rubro petrolero o de gas y petróleo para poder incorporarme en las empresas. Bien. Entonces, lo que estamos hablando es muy necesario para que en los próximos programas podamos hacer los ejercicios de permisos de trabajo y otras cositas más. Por eso es muy importante que sepamos, vuelvo a repetir, ¿no? El gas estaba allá abajo y el petróleo, fuimos, lo sacamos con los equipos de perforación, pusimos unas válvulas, de ahí sale un ducto, llega a las plantas de proceso y en las plantas de proceso podemos separarlo. Lo que yo traigo acá es algo que te quiero decir por qué nosotros nos podemos incorporar. Porque no tan solo nos podemos incorporar como operadores, sino que nos podemos incorporar cuando se construyen estas plantas. Estas plantas alguien las construye y las estamos construyendo nosotros. Y ahí es donde yo quiero poder abrirte una oportunidad para que vos puedas presentarte cuando estas plantas, o este operador, o este instrumentista que montó los instrumentos, o el electricista que montó los motores, o el montador, o el soldador, esa es la mano de obra que se necesita, esa es la mano de obra que quiero poder llevarte de alguna forma. Y si sos ese, digamos, si vos querés un perfil administrativo o un perfil más técnico, también con este curso vamos a llegar más adelante porque hablamos de mucho de lo que es administración y muchas cuestiones más, ¿bien? Pero esta foto te quería mostrar que es una pequeña plantita reguladora, no importa, para los que saben, pero te quiero contar que esta planta la construimos nosotros, que la podés también construir vos mismo. Esta es otra planta de petróleo donde llega lo que yo te decía, después que va el equipo, ¿no es cierto?, de perforación, perfora, saca, sale por los ductos y llega a este tipo de planta, donde se le hacen separaciones a través de separadores, entran por colectores, puedo hablarte todo el día si querés, pero no vamos a llegar a nada, sino que te quiero explicar que el petróleo y el gas se procesan para que se separen, para que vaya uno por cada lado, porque a lo mejor junto no es bueno. Entonces se separa el gas, el petróleo, el agua y se conduce por distintas... Y lo que es las fotos que te estoy mostrando, es como te decía, vamos a agarrar una gimnasia, porque los próximos programas vamos a hablar un programa exclusivo de lo que es seguridad e higiene industrial, donde lo va a dar una licenciada, la licenciada en seguridad e higiene Guadalupe Parsons, que es nuestra hija, ella les va a hablar de lo que es la seguridad e higiene industrial. Entonces, con este curso, quiero decirte que vamos a ir tomando tantos conocimientos en lo que es algo técnico, mucho de seguridad e higiene, y poder completar un currículum vitae con un certificado, creo que los planetas se pueden ir alineando para poder presentarte ante una compañía a conseguir empleo. Entonces, con esto que te estoy trayendo algunas fotos, que también te las vamos a mandar por WhatsApp, vamos a ir tomando ejercicio. Esta es una planta de petróleo. ¿Qué es una planta de petróleo? Vamos a resumir. Es lo que sacamos, el petróleo y el gas que sacamos de la tierra, se conduce, llegó a esta planta y esta planta lo va a tratar, para separarlo. Hay distintos tipos de plantas, después puede haber una planta compresora, puede haber una planta de tratamiento, enriquecedora. Hay muchos más tipos de plantas, por ahí los que saben mucho más del tema, no lo vayan a tomar que es muy básico, pero es la única forma que tenemos de explicarle a los chicos y chicas o jóvenes que todavía nunca han visto nada en esto. Así que, por favor, sepan disculpar, por ahí que lo estamos tomando a lo mejor por encima. Pero es donde queremos llegar al 90% de ustedes. Cuando dijimos que se conducen los líquidos, pueden conducirse a través de un oleoducto, ¿no es cierto? Acá le hice una fotografía que saqué de internet, de algunas fotos. Como es un oleoducto, ¿no es cierto? Que es como dijimos, oleoducto, o si no, también puede ser un gasoducto, ¿no es cierto? Por ahí se diferencian en colores por cuestiones de seguridad y para identificar cañerías, que por ahí se lo va a explicar también Guadalupe en programas más adelante, ¿bien? Pero, más que nada, los líquidos o los gases se conducen a través de ductos. Estos ductos los construyen también nosotros, los seres humanos. Se genera mucha mano de obra, se genera mucha incorporación de personal. En la construcción de plantas, en la perforación, en la construcción de ductos, eso se genera muchísima, muchísima mano de obra. Los líquidos o los gases se conducen a través de ductos. Esto es para gran escala. Si fuera a menor volumen, se transportan por camiones. Camión de gas, o un camión de petróleo, o un camión de agua. Pero cuando ya son grandes volúmenes para transportar, se transportan a través de ductos. Estos ductos son los que construimos normalmente y que se están construyendo siempre en todo el país, por lo general. Ahora, casualmente, se está construyendo un nuevo gasoducto que va a salir de Vaca Muerta hasta Buenos Aires. Hay más redes de Tierra del Fuego hacia el norte, en Salta también. O si no, también hay acueductos donde, en algunas ciudades, también el agua potable, o para tratar, para ser potabilizada, también se conduce a través de ductos, de acueductos. O sea, si nosotros sabemos de este tipo de trabajo, podemos incorporarlo no tan solo en Vaca Muerta, sino en cualquier otra zona donde se esté también trabajando en este tema. ¿Bien? Dijimos que este era un oleoducto, ¿no es cierto? Gasoducto, y así podemos decir acueducto. En definitiva, son ductos. Estos ductos los construimos nosotros con nuestras manos. También les quiero contar qué son las empresas productoras y las empresas contratistas. Y acá es como que vamos a empezar a hacer una diferenciación en lo que es una productora y una empresa de servicios. O sea, quiero ayudarte a que vos, con este primer programa, ya te vayas orientando, ¿dónde voy a ir a presentar mi primer currículum o mi currículum mejorado? ¿Dónde lo voy a presentar? Puedo ir a presentarlo a una productora de petróleo y gas, o puedo ir a presentarlo a una empresa de servicios. Yo aquí te voy a explicar qué son las empresas de servicios y qué son las productoras. ¿Bien? Una empresa productora, las empresas productoras de gas y petróleo, son las que concesionan un área o un yacimiento con el objetivo de explotar la producción de hidrocarburos. ¿Bien? Y ahora te cuento cómo es. Las empresas productoras, vamos a poner en este caso, no vamos a hacer muchos nombres, pero seguramente todas las conocemos, es nuestra empresa YPF. Esta empresa YPF es productora de gas y petróleo. Esta empresa concesiona yacimientos. Los dueños de los yacimientos son las provincias, no es nación ni son las municipalidades. Son las provincias los dueños de cada área o de cada yacimiento, según lo que caiga dentro de tu provincia. Entonces, YPF va y concesiona un área, supongamos en la provincia del Neuquén, concesiona tal área. Esa área que va a concesionar va a poner sus yacimientos y esa área la va a concesionar a lo mejor por algunos años, 5 años, 17, 37, 40 años, según lo que la provincia le otorgue a esta compañía. Puede ser YPF, puede ser Shell, Total Austral, Pan American Energy, Exxon, Tech Petrol, Plus Petrol. Estos son los nombres de las compañías que por lo general hacen este tipo de concesiones. O bien hacen UTEs entre algunas de estas o grupos. También puede estar Petronas, pueden haber alguna empresa de Qatar, pueden haber empresas inglesas. Hay un sinfín de empresas, no sin fin, pero hay muchas empresas que son las que concesionan las áreas. Y dentro de esas concesiones también pueden haber sociedades. Bien. Estas son las empresas productoras. Estas son las empresas que son las que concesionan y las que necesitan sacar el petróleo. Y también, de este otro lado, podemos nombrar que están las empresas de servicio. Las empresas de servicio son las empresas que mayormente toman el personal. Hay un 90% de las empresas de personal que entran a las empresas de servicio y un 10% que entra en este tipo de empresas. Entonces, por eso quiero diferenciarte. No quiere decir que no te presentes a trabajar en alguna de estas empresas. Pero a lo mejor se te puede llegar a ser más fácil entrar en las empresas de servicio de gas y petróleo. Las empresas de servicio de gas y petróleo son las empresas que le brindan servicios a estas. Desde la perforación para sacar allá abajo el petróleo. Las empresas que alquilan los equipos para sacar el petróleo. Las empresas que construyen el ducto para llegar a la planta. Las empresas que construyen las plantas. Las empresas que emparejan el lugar para que se haga una locación. Todas esas son empresas de servicio. Mucha, pero mucha mano de obra hay en este tipo de empresas de servicio. En estas también hay mucha mano de obra. Pero ya son muchos más especialistas. Entonces, para este curso nosotros vamos a ir tratando de que puedas entender qué es una empresa de servicios. Para qué sirven y cómo nos podemos incorporar ahí. No es cierto que nuestro entrevistador pueda tomar lo que nosotros aprendimos en este curso y lo que puedas aprender en distintos otros cursos que podés estar tomando. ¿Bien? ¿Qué es una empresa de servicio? ¿No es cierto? Se dedican al desarrollo de instalaciones en campos petroleros. Incluidas obras civiles. Dije obras civiles. ¿Qué sería obra civil? Obra civiles sería todo lo que hace a la construcción edilicia. A lo que hacen bases, puentes, obras de arte con lo que es caminos, alcantarillas. Esas son empresas de obra civil. Electromecánicas. Vieron que en la foto anterior vimos que habían motores. La parte energética es muy importante. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos. Empresas civiles, electromecánicas de montaje. Operaciones de tendido de tuberías. Movimientos de tierra. Construcciones y mantenimiento de caminos. Mantenimiento de plantas de petróleo y gas. Transporte de cargas líquidas y sólidas. Y yo te puedo nombrar muchas empresas más de servicios. Servicio de alquiler de camionetas. Servicio de alquiler de tráiler. Servicio de topografía. Servicio de alarmas. Servicio de operaciones. Servicios. Hay un montón de empresas de servicio que trabajan en el gas y petróleo. ¿Bien? Con esto quiero abrirte un poquito más tu imaginación. ¿Dónde nos podemos incorporar? ¿No es cierto? Imaginate que una empresa va y concesiona un yacimiento porque ya tiene información de que ahí hay gas y petróleo bajo el suelo. ¿Bien? Supongamos que sea la empresa YPF. Encuentra gas y petróleo, concesiona el área. O sea, ¿cómo lo encuentran? A través de los geólogos que han hecho sus estudios. Bien. Entonces está seguro y concesiona el área. Cuando concesiona el área, empieza a traer empresas de servicio. Empieza a traer la empresa de perforación. En esa empresa de perforación, que son las torres de perforación, que era la que veíamos acá. Las torres de perforación. Ya desde un comienzo, antes de que estén las torres, hay que construir un camino. ¿Quién lo hace? Las empresas de movimiento de suelo. Para hacer esta alocación, ¿quién lo hace? Las empresas de movimiento de suelo. Hacen la alocación y también ahí empiezan a actuar el personal de medio ambiente, que también puede ser una consultora de medio ambiente. O sea, una vez que la empresa, como ser YPF, concesionó el área, se desprende un montón, pero muchísima, muchísima mano de obra. Se desprende muchísima. Arrancando con el estudio de suelo, con la compactación del terreno, con la habilitación de medio ambiente, con que llegaron los transportes con los de equipo, con la capacitación del personal, con el montaje de los trailers, con el alquiler de los trailers, llegaron los camiones regadores. Entonces, se empieza a generar una masa de movimiento de personal, que ahí es donde quiero que vos te instruyas para que te puedas incorporar. Bien. Entonces, pasémoslo un poquito al limpio. Las empresas productoras concesionan el área, pagan a la provincia, se la otorgan y ahí empieza. Equipos de perforación, movimiento de suelo, el catering, el alquiler de camionetas, los trailers, personal de limpieza, personal de vigilancia, cámaras de seguridad, capacitaciones, operación. Cuando se va el equipo, cuando ya se va el equipo y ya queda el pozo armado, queda un pozo, también viene la gente a empezar a trabajar y de ahí ya la salida empieza a armar los gasoductos y empiezan a armar las plantas, ¿no es cierto?, las plantas de separación para ese pozo. ¿Dónde va a ir a parar esos productos? ¿No es cierto?, ¿cómo se traslada? Se van a trasladar a través de ductos y ya una vez que se procese. Entonces, con lo que estamos viendo en este primer día de clase, es ahí donde queremos llegar. Queremos llegar a que vos, en los distintos programas que vienen más adelante después de este, que quiero que lo tomes en este orden, programa número uno, dos, tres, cuatro y cinco, porque ese es un ordenamiento para que vayamos a viendo. O sea, no podríamos dar el programa número cinco sin ver esto, porque van a ver muchos ejercicios, que es lo que quiere ver un entrevistador de parte de las personas que hicieron este curso, que es un curso gratuito, que está brindado de esta manera, a lo mejor sin mucha tecnología, pero necesitamos llegar a cada uno de ustedes y que ustedes interpreten dónde pueden ir a trabajar y que este rubro es algo sumamente hermoso, bien remunerado, pero está en tus manos que puedas lograrlo. Bien, nos vemos en el próximo programa, dale like, suscríbete a mi canal y vamos a estar mucho más en contacto. Pasamos al programa número dos. Gracias. 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 Gracias.